A ver, yo tuve una larga conversación con este hombre al que conozco únicamente por haberlo entrevistado a lo largo de estos 20 años y pico que tengo en los medios de comunicación. Nunca más que eso. Me llamó la atención que quisiera hablar conmigo, pero por supuesto no le iba a negar la charla, hablamos casi una hora. Y entre muchas otras cosas, lo que me dijo es cuál fue la razón por la cual él se presentó tarde. ¿Por qué? Ah, ¿qué pasó? Al chaqueño palavecino del cachet que había arreglado, le pagaron solamente un tercio. Esa fue la razón de la demora. Todos acá nos dedicamos a los medios de comunicación, cada uno sabe arreglar sus números y sus cuestiones a su manera. Y este hombre, nada, jugó un poco con eso, dilatando la presentación, porque esperaba que le pagaran. No es extraño eso, no es extraño, es común. Esa fue la razón por la cual el hombre subió más tarde al escenario. Luego se subió, hizo su recital. Zora, ¿no? Y además de todo, lo que él argumenta es que estaba cansado y que además estaba mal de la garganta. A ver, esta es la versión del chaqueño palavecino. Yo la traigo acá para compartirla con todos ustedes porque nos encanta tener las dos campanas. Le dije, chaqueño, tengamos una telefónica. Vos te tenés que defender, contá tu versión, porque sos un artista con 40 años de trayectoria, un hombre realmente que le ha dado trabajo a muchísima gente, un hombre que le ha dado alegría a muchísima gente y lo sigue haciendo. Por lo tanto, si van a ensuciar tu nombre, tu buen nombre y honor y tu marca personal y lo que venís construyendo día a día, corresponde que salgas a defenderte. Y él me dijo claramente que no lo iba a hacer en este momento, que más adelante sí, pero sí pedía por favor, me dice, si querés aclarar esto, me habló de la Hammer, me habló de un montón de cosas de las que estuvimos conversando acá, pero me parece que aclarando esto ya es suficiente nada como para hacer sonar la otra campana. Digo, me parece que tiene todo el derecho de aclararlo con sus palabras, cuando uno va a un festejo, una feria, un evento público, uno no honra al que paga, uno honra al público. Y el público que estuvo allí esperó un año esta fiesta, vos podés empezar en punto y dar muchos menos temas musicales que el show habitual del chaqueño que es una hora. Das 20 minutos y decís hasta aquí llegó mi amor y te retirás. Ahora, yo tenía entendido que eran más que dos horas, que tenía que presentarse a las 10 y se presentó a las 2 de la mañana, digo, tal vez llegó tarde de otra presentación, no sé si esta es la excusa válida. No, 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 él claramente dice que llegó un poco más tarde, claramente llegó un poco más tarde, pero bueno, que tenía que ver con esto, con una negociación que mantenía con alguien que desconozco quién es. Él se refirió al tema del pago, que le habían pagado un tercio de lo pactado, pero también dijo que estaba cansado y que estaba mal de la voz. Sí, esas dos cosas también, dijo eso también. Llama la atención, digo, porque si es del pago te la tomo, ahora si estás mal de la voz es otro tema, ¿no? Tal vez explica otra cuestión o cómo se lo veía a él, viste, que esta señora hizo la lectura. Hay una gente que está esperándolo con el pago. Entiendo que forme parte y no significa que esté bien. Y yo recuerdo... Pero pasa todo el tiempo. Está bien, pero no significa que esté bien, porque la gente es la que padece y tiene que esperar a su arte. Sí, Débora, igual te puedo decir que pasa a diario con los piquetes. No, pero pará. Cuando hay un tema de... Te quiero agregar otra cosa. Te estás reclamando un derecho. El año pasado lo tuvieron que bajar también de un escenario, la policía salteña lo bajó a patadas. Y así hay varios episodios que él puede no gustarle que uno los cuente, pero ¿qué pasa? ¿No? Porque llega más tarde o porque no le falta una cosa. Digo, siempre tiene una excusa cuando lo bajan de un escenario o cuando llega tarde. Me parece que ahí los únicos que pierden siempre es la gente que paga la entrada. Sí, pero habría que escuchar a la gente. ¿Por eso? Habría que escuchar a la gente, porque si escuchás al empresario va a tener razón el empresario. O sea, el artista tiene razón el artista. El tema es lo que opina la gente. ¿Sabés por qué? Porque esto se arregla solo de una manera. Pago, pago por adelantado. Dame toda la plata. Y si le das toda la plata hay que ver si después el artista... ¿Qué dice Mauricio Alessandro? ¿Te asegura como para vecino que no le pagaste una semana antes? No te pude. Digamos, me ha pasado a mí en espectáculos que yo te digo que... No podemos dejar de lado la actualidad de la crisis económica que vive nuestro país. Ahora, si él tiene toda una trayectoria. O sea, por supuesto, no es lo mismo que hace 20 años cuando uno sale al escenario con un poco de pasión. Ya es un trabajo, una persona que se instaló y demás. Y sabe que si lo da el concierto, el festival, el show y demás y no le pagaron, posiblemente no le paguen más. O le paguen a 120 días y eso, en 120 días se desvalorizó. Diana, yo le pregunté, pero Chaqueño, ¿cobraste finalmente ese show? Dijo, no. Yo solamente de ese show cobré un tercio. Por lo tanto, nada, repito, es su versión. La quería compartir porque hasta ahora la única versión que teníamos era la de la señorita. Que estaría bueno, inclusive la conductora, poder hablar con ella. Sería bárbaro. Discúlpame, Cazorla, justamente, vos que sos abogado, me dice mi productora, Natalia Palmeiro, que todo el tiempo estuvimos tratando de comunicarnos con esta mujer, pero su abogado le recomendó que no hable más del tema y que bajara el video. Ah, bueno. No sé. Porque fija posición. Porque acá hay una hora y un lugar donde este tipo de arreglos es la jungla. ¿Qué significa? Si el león no se come, a la víctima la víctima se come al león. Porque hay artistas que van, después de haber arreglado, haber cobrado todo, te dicen, quiero 200 mil pesos más. Sí, claro. Si no me voy. Sí. Eso cuando pasa, cuando vos llegás a un superlugar repleto de bote a bote, donde vos viste que el empresario recaudó y le sobra, entonces le querés sacar ventaja al cuerpo. Por eso se utiliza mucho, mucho ir con armas de fuego en las combis y en los vehículos. Ay, por favor. Porque se pagan con billetes de boletería. Esto no son muchas veces empresarios de pagar con la que tienen. Claro. Si no pagan con billetes de boletería, acá hay una recaudación. Es más fácil pagarle y hacer un... A ver, acá firmamos o te pago esto, ¿no? Dame más, te pago en negro, llévate un chumbo en la camioneta. Una cosa son los papeles, otra cosa es la norma, la ley, y otra cosa es lo que ocurre. Bueno, hasta acá, chicos. Vos tenés que vender para pagar. Tenés que tener vendido. Chicos, chicas, hasta acá. Hasta acá el chaqueño para la vecino.